Esta imagen es de la carretera escénica en Senada, Tijuana, es a la altura del kilómetro 93 más 500. Se colapsó totalmente este 28 de diciembre. Al fondo se alcanza a ver un camión que intentaba cruzar la carretera que fue el que se quedó atrapado. Este es uno de los carriles y este es el siguiente carril. No hay paso y se puede apreciar la referencia de aproximadamente unos 70-80 metros. La carretera se despedida a la carretera y se despedida a la carretera. Después de días de desgracia, incluyendo el calor de la carretera, el concreto se despedida y se despedida y se despedida, y se despedida y se despedida y se despedida. No hay nadie que se despedida hoy, porque muchos de los rúes han sido dejado muy peligroso, con grandes desplazos en el camino, con los concreto se despedida y potecían, y con los pocos que se despedida a la pequeña carla. Motorists were forced to abandon their cars and run for shelter. Buildings have sunk, including the local supermarket. It comes days after bad weather and flooding in the area. Motorists have stated a total of 3600 residents have been evacuated. Trains and aeroplanes have been cancelled, as so far three people have died. Flood water was reported to be up to second story level in some places. Kongrei is the second tropical storm to hit this month. Forecasters say torrential rain could continue across Taiwan. The building is swept away in a giant landslide, caused by continuous heavy rains in South China's Guangxi region. A powerful earthquake has hit a mountainous area in southwestern China, as the magnitude 5.9 quake occurred just after 8 a.m. local time on Saturday. Four people were killed and several injured. Landslides in Yunnan province triggered by the earthquake... ...without a storm after quiet doors here... Gracias por ver el video.